Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva, mi nombre es Alejandro y en este video voy a estar haciendo la reseña de Crisis de Identidad, el tomo de OVNI Press que ya salió hace como unas dos semanas ya, sí, así que vamos a estar hablando del precio, cuánto vale, qué trae, cuál es el diseño, todo. Así que antes de empezar me gustaría decirles que si les agrada el contenido del canal, que se suscriban al mismo, con el botón de suscribirse que está aquí abajo, me sigan en redes para saber cuándo yo voy a estar subiendo videos y haciendo directos, etc. Sigue en Facebook, Twitter, Instagram, todo está acá abajo en la descripción del video y después también, obviamente, obviamente que me dejen sus comentarios en la caja de comentarios, claramente debajo del video. Así que vamos a empezar. Crisis de Identidad es una obra del año 2004, editada por DC Comics en 2004, escrita por Brad Meltzer y dibujada por Rax Morales con tinta de Michael Baird. Brad Meltzer es un escritor que de hecho empezó escribiendo leyes, después escribió un par de libros y en 1999 empezó a escribir para DC específicamente en Green Arrow. Luego en 2004 escribió esta miniserie, sí, de siete números que se llama Crisis de Identidad, que bueno, fue aclamada por parte de la crítica, por otra parte no, hay temas bastante, bastante complicados. Y las portadas, por cierto, fueron hechas por Michael Turner, sí, así que bueno, vamos a empezar a ver cómo es el diseño. Así vemos que arriba tiene OVNI Press, dice Esenciales DC, sí, tenemos la tapa, me agrada, me agrada, aparte del dibujo de Michael Turner, que yo particularmente, bueno, soy muy fan. Michael Turner es mi dibujante preferido, sí, eligieron esta, que es una de las portadas variantes de las reediciones, sí, y vamos a ver que el fondo es mate y hay laca sectorizada en lo que son todos los personajes, Satana, Green Arrow, Wonder Woman, Superman, Flash, Batman y Hawkman, pero además hay otro tipo de laca en el nombre Crisis de Identidad que es dorada, que brilla aparte, sí. A ver, en la parte del lomo podemos ver que dice el logo de OVNI Press, el logo Crisis de Identidad en amarillo, todo con fondo negro, nombre de los autores, Brad Meltzer, Max Morales y Michael Blair, y el logo de DC que continúa. Y en la parte de atrás tenemos un fondo blanco, un fondo blanco con este cuadro destruido de la Liga de la Justicia, sí, con una sinopsis de lo que es la historia. Vamos a entrar a lo que es el tomo, sí, dentro vamos a ver bastantes cristales rotos, sí, y vamos a encontrar los datos de edición directamente aquí. Cualquiera que se pone un disfraz y le pinta un blanco en el pecho a su familia, Raldivni, Raldivni, el hombre elástico o en los Gated Men va a ser uno de los disfrazajes principales aquí. Luego tenemos una ilustración de doble página, sí, que dice Crisis de Identidad, sí, con los títulos, ¿no? Con los que escribieron en el libro. Y aquí vemos una introducción escrita por Joss Whedon, sí. Yo sé, yo sé la cantidad de odio que hay hacia Joss Whedon en este momento, pero les digo la verdad, esta introducción habla de otras cosas, sí, no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con las películas y demás. Bien, tenemos dedicatorias tanto de Brad Meltzer como de Rags Morales, que por cierto Rags Morales dice el capítulo 5 papá es para vos y cuando lleguen al capítulo 5 van a ver que es una locura, sí. Y después, bueno, nos vamos a encontrar con el formato clásico de Omnipress, vamos a encontrar con páginas semibrillantes, sí. Primero portadas de Michael Turner y vamos a empezar con la historia que vamos a ver que tiene. Yo les digo la verdad, me encontré con algunos problemitas acá en la edición, sí. Vamos a ver que en algunas páginas hay algunas manchas, sí. Como podemos ver aquí, estamos viendo al costado del diálogo, tenemos una mancha blanca directamente. En la otra página también, sí, acá al lado de Ralph Diffie y Firehawk, sí. Y esto se dio, al menos en las primeras páginas, hay en varias, hay varias con bastantes manchas, sí. Luego desaparecen, luego realmente desaparecen. Y así dura todo el número hasta que llegamos al final, en donde vamos a ver una entrevista con Brad Meltzer y con Rags Morales, en donde va a haber comentarios de otros de los autores, en donde van a ir comentando paso a paso cómo se fue dando la historia de crisis de identidad, sí. Que por cierto, mama bastante de una crisis de identidad que hubo antes de la crisis entre las infinitas. Y bueno, ya vamos a ver. Luego, hacia el final tenemos galerías, portadas alternativas, perdón, sí, de cada uno de los números, porque hay varias reediciones de esto. Y luego al final, de vuelta al recuadro que tenemos también en la contrapágina, y publicidad de Omnipress. Bien, ¿de qué trata crisis de identidad? Bueno, básicamente, en el día del cumpleaños de Ralph Dibney, la mujer Sue Darbon le prepara un misterio siempre para que lo resuelva. Él en realidad siempre sabe de qué le va a tratar el misterio. El hombre elástico es un gran detective, sí, pero en este caso las cosas no se dan como esperaban y de repente todo el mundo, toda la liga es llamada a la casa de Ralph Dibney porque la encuentran a Sue Darbon muerta y prendida a fuego. Bueno, se suman algunos agravantes también a esto, van a verse, y yo les digo, ya desde el primer número se les va a caer el pilar mal piso y aparte van a amar tanto a Ralph como a Sue. Y los que ven Flash, bueno, entenderán por qué algunos fans veíamos a esa pareja de una manera bastante particular, sí, es una historia hiper recontratágica. Ahora, estos eventos desatan el hecho de que en la casa de Ralph y Sue no había pistas de nadie que pudo haber llegado a entrar a matar a Sue, sí, que estaba prendida a fuego. Así que esto va a basarse en la investigación que van a realizar diferentes miembros de la liga sobre este asesinato que va a llevar a destapar bastantes trapos sucios de, bueno, básicamente de siete miembros de la liga bastante prominentes, entre ellos el mismo Ralph Dibney, el Green Arrow, Hawkman, Satana, el Flash de Barry Allen, que ya en esta época está muerto, el Green Lantern de Hal Jordan, que también está muerto en esta época y va a hacer su aparición aquí también. Y la verdad que es una historia bastante, bastante fuerte. De repente nos vamos a enterar que no todo es lo que parece y que lo que parece realmente te puede llegar a desatar una locura porque todo lo que genera sospechas va a llevar a lugares que no tienen que ver necesariamente con el asesinato de Sue, pero sí con grandes problemas y dilemas éticos y morales de los mismos héroes, que acá vamos a encontrarnos con unas cosas terribles. Es una historia bastante cruel y que humaniza demasiado a los héroes. O sea, cuando digo demasiado, ¿a qué me refiero? Que realmente los vemos con todas sus miserias humanas. Sí, vamos a ver que vamos a tener voces en off de todos los personajes, van a ver voces en off de Ralph Tiffany, de Green Arrow, de Superman, de Batman. Vamos a presenciar una muerte más aparte de la de Sudarbon, no les voy a decir quién, pero es un personaje muy importante, sí, del universo ese, no les voy a decir quién es para los que no leyeron para no hacerles spoiler, sí. Bueno, la verdad que es una historia terrible y esto allá en el camino para lo que luego sería la crisis infinita del año 2006. Sí, previo, o sea, recordemos que la crisis infinita de 2006 se desata porque un grupo de sobrevivientes de la crisis en tierras infinitas se dan cuenta que el mundo realmente, los héroes se volvieron hiper oscuros, el mundo es muchísimo más violento y los héroes parece que no están haciendo nada para arreglarlo, sí. Esto es uno de los eventos que convierte al mundo en un lugar completamente oscuro. Y luego la cosa va a ir empeorando hacia la crisis infinita, sí. Así que esta es una obra de referencia, para mí es una obra que me parece fantástica y no pueden dejar de leerla. Este tomo está saliendo a 1.600 pesos argentinos, que es más o menos 17 dólares con 70 por ahí de americanos, sí. Así que ese es el precio que estamos tentando. Tiene 264 páginas y el tamaño es de 17 centímetros de ancho por 26 de alto, por 26 de alto, que es el tamaño normal que tienen todos los libros de Omnipress y cosas del Pantano, Sandman y prácticamente todos los volúmenes vienen con ese tamaño. Así que mucho más no hay para decir sobre esto, realmente es un gran recomendado para mí, el precio para mí está dentro de todo bien. Hace poco hubo aumentos en Omnipress, así que más o menos todos los precios van por ese lado. Así que bueno, cuéntenme en caja de comentarios que les ha parecido, si ya lo leyeron, si no leyeron, por favor no tienen demasiados spoilers y si no avisen que va a tener un spoiler ahí con mayúscula, sí. Y si les ha gustado el video ponganle like, suscríbanse al canal, síganme en redes que están acá abajo y bueno, mucho más no hay para decir, nos vemos en el próximo video.